Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Encuentro Federal quedó conformada la Mesa de la Economía Social y Solidaria. El viernes 6 de diciembre se llevó a cabo el Encuentro Federal de la Economía Solidaria y Asociativismo PYME en el Centro Recreativo Nacional de Ezeiza. Del mismo participaron el presidente del INAES, Patricio Griffin, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, y representante de 150 federaciones de cooperativas y mutuales. El objetivo de la jornada fue realizar un balance, evaluar las políticas implementadas y proyectar líneas de trabajo para el próximo año. Además, se presentó la Mesa Nacional de la Economía Solidaria, conformada por los máximos representantes del sector en todo el país. Comunicar festeja tres años de gestión en FM Cooperativa 105.1. Nuestra cooperativa de trabajo, Comunicar, festeja el tercer aniversario de la radio que gestiona. FM Cooperativa 105.1, la radio comunitaria alternativa y popular de nuestra ciudad, Necochea. La celebración se lleva a cabo a través de una radio abierta a toda la comunidad en la Plaza de la Ciudad. Se realizaron tres talleres de costos y asociativismo en Lobería, La Flores y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos estuvieron destinados a emprendedores y cooperativas, en el marco del inicio del tercer programa de microcréditos Padre Carlos Cajade, el cual es administrado por FECOTRA. Este programa se desarrollará a través de organizaciones administradoras en tres territorios distintos, La Flores, Capital Federal y Villa Constitución Santa Fe. Con respecto a este tema, escuchamos al coordinador administrativo del área de recursos económicos, Federico Saje. ¿Cumplieron con las expectativas que ustedes tenían en estos talleres? Sí, sí, sí. En principio nosotros nos habíamos planteado arrancar con talleres de capacitación, porque en este momento están arrancando los tercer programas de microcréditos. Estamos llevando a cabo desde FECOTRA, como organización administradora. Entonces la idea era, por un lado, identificar a los grupos que están arrancando a trabajar con nosotros en este tercer programa. Entonces ahí la idea era llevar a cabo una encuesta y relevar, digamos, cuestiones relacionadas con el emprendimiento. Eso lo pudimos cumplir con una encuesta que realizamos. Y después, digamos, transmitir herramientas económicas a los miembros de los emprendimientos, que les sirvan para pensar en el emprendimiento de una manera más de proyección y mejorar la calidad y cantidad de la producción. ¿De qué manera fueron seleccionadas estas ciudades? Por ejemplo, tanto Lobería como La Flores. Y tiene que ver que el tercer programa, el tercer programa de microcréditos, se va a aplicar en el centro de la provincia, que va a ser la administradora cooperativa Context de La Flores, y, digamos, Lobería es un territorio cercano. Bueno, en La Flores se hizo uno de los talleres también. Y otra de las regiones va a ser Capital Federal, donde va a haber cinco organizaciones ejecutoras y una administradora. La otra región va a ser Santa Fe, pero todavía va a ser una implementación posterior. La idea es que el programa de microcréditos se pueda multiplicar y se pueda potenciar la experiencia. Muchas veces, digamos, las herramientas que dan los programas de organismos públicos sirven para ciertos objetivos. Y la idea de nosotros, de la federación, es potenciarlo. Digamos, dar una mano, un soporte, un respaldo institucional de la Federación de Cooperativas que trate de multiplicar y potenciar los objetivos, digamos, que tiene, los objetivos iniciales que tiene el programa de microcréditos. Así que esa es la idea y en eso estamos trabajando. La seccional Centro de FECOTRA y el Ministerio de Trabajo realizaron una jornada informativa en Azul. El día miércoles 4 de diciembre se llevó a cabo en la Ciudad de Azul una jornada informativa organizada en articulación entre la seccional Centro de la FECOTRA y la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Tandil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En la charla se presentaron las líneas del programa de trabajo autogestionado para la región Centro de la Provincia de Buenos Aires. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info arroga fecotra punto oro punto ar. FECOTRA FECOTRA FECOTRA